Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El intendente municipal Matías Rapalini encabezó el martes 27 por la tarde el acto de reconocimiento a los 44 egresados de la policía local. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana, en el que estuvieron presentes familiares, funcionarios municipales, policiales, judiciales y directivos de la academia, entre otros invitados. Señoras, señores, muy buenas tardes. Vamos a inicio a la ceremonia de egreso de oficiales de policía de prevención local en el partido de Maipú. Preside este acto el señor intendente municipal del partido de Maipú, Matías Rapalini, a quien acompaño. Señores concejales, señores autoridades del consejo escolar, la señora secretaria de gobierno, Lorena Otermi, señores secretarios, subsecretarios, directores y jefes del departamento ejecutivo. La señora ayudante de fiscal, departamento judicial Dolores, doctora Karina Fabiana Bavini. El señor director de la academia de policía de prevención local, comisario inspector Gustavo Díaz. El señor jefe de policía comunal, comisario Ariel Álvarez. El señor jefe de policía avial, comisario Gómez. El señor jefe de estación de policía comunal, subcomisario Nazareno Hubiedo y personal. La señora jefa de la oficina de violencia de género, subcomisario Belén Luquez y personal. El señor jefe de la patrulla rural, subcomisario Echarre. La señora jefa de la delegación de servicios sociales, oficial inspector Delia Aguirre. Señores profesores de la academia de policía de prevención local. El señor jefe del cuerpo activo de la sociedad de bomberos voluntarios de Maipú, oficial tercero Daniel Conti. La señora inspectora jefe distrital de Maipú, general Guido, dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, licenciada María Marta Vargas. Autoridades, representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales. Representantes de entidades intermedias y de bien público, medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Seguidamente nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. La señora justicia de la ciudad de bomberos. Buenas tardes, a los profesores, a los egresados de la academia y a toda la familia que está acompañando, realmente esto es algo que allá hace un año atrás empezamos a trabajar, a gestionar y era algo que era inviable como nos decían cuando llegamos al ministerio, el traer a la academia Maipú era inviable porque decían que no se podía abrir y bueno empezamos a trabajar obviamente con todo el equipo, viajamos muchas veces, el ministro Ritondo nos decía que no se pensaba abrir academias de policía este año en la provincia de Buenos Aires y bueno tanto en la insistencia tanto mía como de mi gabinete se pudo abrir esta academia, se abrieron dos academias solamente este año en la provincia de Buenos Aires y una de ellas fue acá en Maipú. Agradecer al Capitán Díaz realmente el apoyo que tuve desde el primer momento que lo convoqué para que fuera el director de la academia y a ponerse a disposición para llevar todo para adelante, para mí era muy importante saber que contaba con él para este proyecto, sabía que todos los cadetes iban a tener un buen instructor y él es un gran maestro porque más allá de ser el Capitán Díaz o el comisario siempre ha tenido esa vocación de enseñar que es tan importante y sabe cómo comunicar. Así que esa parte estaba muy tranquilo sabiendo de que todo iba a marchar sobre los rieles. Agradecer a la cooperadora de la escuela normal que también nos apoyó con toda la cuestión de los bancos. Tuvimos que armar en menos de 20 días la escuela y nos faltaban los bancos y nos faltaban los pizarrones y nos faltaba, nos faltaba todo. Teníamos que armar todo. Por eso también quiero agradecer a la cooperadora de la escuela normal que nos cedió los bancos. Por ahí no son de la última década, pero bueno, sirvieron para que ustedes pudieran estar todo este año sentados. Agradecer a la familia porque más allá de todo yo creo que cuando uno decide tomar esta carrera, sí, es una carrera porque lo bueno de ahora es que ellos entraron con una idea que era para la policía local y también fue uno de los cuatro municipios que firmamos el convenio con Ritondo para que no solamente puedan quedar en la policía local sino en la policía comunal. ¿Qué es lo que es la policía comunal? Que ellos pueden crecer adentro de lo que es la fuerza. ¿Por qué firmé este convenio? Porque sentí que todos podían ser parte, podían crecer adentro de la fuerza. Hay muchos intendentes que no están de acuerdo. Yo miraba y pensaba en cada uno de ustedes que obviamente si entran en la local no pueden crecer en la fuerza. Y lo bueno de todo esto es que lo que me aseguraron fue que las 44 personas que ingresaban, hay 4 personas que todavía están debiendo algunas cosas, las 44 personas se quedaban en el Maipú. Después cada uno decidirá, ¿no? Haremos los cambios como siempre hacemos acá con el comisario, acá con Ariel, que de alguna manera él va a tomar a los 44 policías porque ya son policías. En el mes de febrero, porque ahora se van todos de vacaciones a Mar de Plata parece, ¿no? Se van a tener que ir a trabajar, va a ser duro, porque va a ser un mes donde, como ustedes saben, nada va a ser fácil porque es la temporada y pasan muchos acontecimientos. Creo que a todos les ha tocado Mar de Plata, no sé si ya les dijeron la, todavía no es bueno. Si no va a ser Mar de Plata va a ser en otra parte de la costa. Sabemos que va a ser difícil, confiamos en ustedes y bueno, agradecer a todos realmente es que estén aquí y bueno, sentirme muy contento y feliz de hoy estar dando la bienvenida a 44 egresados. Bien, como me decía hoy el comisario, es la academia donde mayor nivel de policías pudieron pasar los exámenes, así que realmente contento también por eso. felicitarlos, darles la bienvenida, y aprovechen, agradecerles, un saludo a todos, y decirles un feliz año y que en el 2017 se puedan cumplir todos los sueños. Gracias. Con motivo de desarrollarse en el mes del 136 aniversario de la creación de la policía de la provincia de Buenos Aires, hacemos propicia la ocasión para distinguir a los efectivos de la Jefatura de Policía Comunal Maipú, quienes se destacaron por su compromiso y dedicación, motivando el reconocimiento de sus superiores y del Ministerio de Seguridad, otorgándose por su destacada labor policial, diploma de honor a los siguientes efectivos. oficial principal Rojas Javier Orlando, oficial inspector Sarasola Matías José, oficial subinspector Entrecasa Maximiliano, oficial subinspector Burguenio Lucio. entrega el señor comisario inspector Gustavo Díaz, el subcomisario Uriedo Darío e hijos del distinguido, el señor jefe comunal, comisario Ariel Álvarez, y el oficial principal Guillermo Soto. recibimos ahora al oficial subayudante Galván Mario Andrés, Teniente Primero Suárez Adrián, subteniente Guzmán Daniel, subteniente Moyano Esteban Rubén, subteniente Casamayor Esteban Germán. entrega el señor jefe comunal, comisario Ariel Álvarez, el señor comisario inspector Gustavo Díaz, el capitán Carlos Benítez, el oficial principal Javier Rojas, y el oficial principal Guillermo Soto. los próximos reconocimientos son para subteniente Benítez Zeferino Eduardo, subteniente Elías Sergio Adrián, sargento Castro Guillermo Leonardo, sargento Belia Juan Pablo, oficial Carrión Cristian Diego. entrega el subcomisario Uriedo Darío Nazareno, el oficial principal Javier Rojas, el señor jefe comunal, comisario Ariel Álvarez, el oficial principal Guillermo Soto, y el comisario inspector Gustavo Díaz. acto seguido se procederá a la entrega por parte de las autoridades del municipio de las distinciones a los efectivos que han demostrado un alto grado de compromiso, responsabilidad y eficacia en la prevención y cuidado de los vecinos de esta localidad. se otorga diploma de honor por su destacada actuación en bienestar de la comunidad de Maipú a los siguientes efectivos. invito al señor intendente municipal y a la señora secretaria de gobierno a subir al estrado, por favor. comisario Daniel Aníbal Álvarez, jefe policía comunal, subcomisario Darío Nazareno Uviedo, jefe de estación policial Maipú. entregan el señor intendente municipal y la señora secretaria de gobierno Lorena Utermi. recibirán ahora su reconocimiento oficial principal Guillermo Rubén Soto, oficial subayudar de grillo Jonathan, oficial Rodríguez Miguel Ismael, oficial pala Oscar Raúl. entregan comisario Ariel Álvarez, la señora secretaria de gobierno, el señor Maximiliano Vecchio de la municipalidad de Maipú, secretario de coordinación administrativa, que también invito al escenario, y el subcomisario Uviedo Darío. culminando la entrega y como mención especial, se procede al reconocimiento, diploma de honor por su compromiso y destacada labor policial, el señor intendente municipal hará entrega de la distinción al oficial Irigoyen Jessica Belén, que con su accionar eficaz y por su alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de su labor profesional, en la detención de una persona prófuga de la justicia con frondosos antecedentes penales. Recibe de mano del intendente municipal el reconocimiento respectivo. Comisario Gómez, el jefe de la policía vial, va a hacer también entrega de reconocimientos a personal policial de nuestro distrito. ¡Tenido con hermosa! ¡Aplausos! 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 Gracias. Ahora será entrega de diplomas a los flamantes oficiales de la Policía de Prevención Local y lo van a hacer el señor Intendente Municipal de Maipú, la señora Secretaria de Gobierno y personal policial de la Academia de Policía Local de Maipú. Muy bien, vamos a comenzar a convocar en frente de ocho a los flamantes oficiales de nuestra Policía Local. Invitamos entonces a los oficiales Aguirre, Alderete, Álvarez, Ávila, Abello, Barberena, Blanco y Chobadindegui a ascender al escenario, por favor. Así de las instituciones, este diploma de mano del señor Intendente Municipal de la señora Secretaria de Gobierno en nombre del Departamento Ejecutivo Municipal y de profesores de la Academia de Policía Local. Convocamos entonces a los oficiales de La Rosa, Erquiaga, Esenarro, Échelet, Garcilaso, Gasverde, Gallo y Jiménez. Por favor, ascender al escenario. Gracias. 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 Vamos a convocar a los oficiales. Núñez. Núñez. Oaco. Palavecino. Quinteros. Sosa. Sosa. Sotullo. Estudios. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! También el señor Intendente Municipal, la Secretaria de Gobierno y el Jefe de la Academia, el Director, mejor dicho, de la Academia y la Secretaria Académica de la Academia de Policía Local. Les pedimos un fuerte aplauso a estos nuevos oficiales que se incorporan a la seguridad de nuestro distrito. Invitamos al señor Presidente del Tiro Federal de Maipú, Javier Acosta, a que se acerque al estrado para entregar reconocimientos también al personal de la fuerza aquí en Maipú. Muy bien, aquí tenemos dos reconocimientos y dicen el Tiro Federal de Maipú concede a Maya Micaela medalla de reconocimiento por su labor destacada en Tiro Federal realizada en el Polígono. En la Ciudad de Maipú concedido el día 27 de diciembre de 2020. Javier Acosta, Presidente, José Zapalano, Vicepresidente. Convocamos ahora para recibir otro reconocimiento del Tiro Federal de Maipú a Estud Franco. Por favor, si se encuentra el señor Presidente del Club Ferroviario de Maipú, el señor Marcelo Salvatierra, que se acerque hasta este lugar, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, se entrega un reconocimiento al primer promedio en el marco de la oficialidad que ingresa. Recibe la oficial Maya Micaela Yarnaya. Y va a recibir este reconocimiento del director de la Academia, Comisario Inspector Gustavo Díaz. Recibe el oficial Martino Guillermo Manuel. Recibe de la señora Secretaria Académica Oficial Heredia. Recibe de la señora Secretaria Académica Oficial Heredia. Brian Enrique vamos a compartir el mensaje de el director de la Academia de Policía Local de Maipú habla para todos nosotros el comisario inspector Gustavo Díaz hoy los despido recuperando las palabras con las que los recibí felicitándolos por el camino que eligieron justamente el camino a la profesionalización y el trabajo en equipo para contribuir en la construcción de una policía como la que merecemos necesitamos que cada ciudadano se sienta seguro y protegido cuando tiene ser con policía y deben tener claro que van a trabajar sin descanso en la reconstrucción de ese vínculo demostrando con cada actitud su compromiso con la fuerza quiero también recordarles que sus familias y la comunidad toda que hoy los acompaña una vez más como lo hicieron en cada momento de su carrera están muy orgullosos de la decisión que ustedes han tomado y emocionados haberlos hoy listo para cumplir su función el amor de la familia el amor de la familia y el respeto de la comunidad son lo más importante que ustedes pueden poder recibir eso no lo olviden nunca han sido un grupo que me llenó de orgullo a cada paso aunque siempre no se los dije no han sido, son un grupo que me llena de orgullo y satisfacción un grupo que desfiló delante de la gente de su pueblo mostrando con la frente en alto compromiso con su elección profesional nunca lo olviden, son un grupo y deben mantener reguida la cabeza siempre así que felicitaciones a todos estamos juntos en esto y para realizar la presente ceremonia es un honor darle la última orden como director regresados de la Policía Local de Maipú 2016 rompan filas hola, buenas tardes quería dejarles un mensaje para estas fiestas desearles para el 24 que pasen una feliz Navidad reunidos en familia y que podamos llevar todas las cosas y los proyectos que venimos proyectando para lo que es el año que viene desearles un feliz año y que en el 2017 nos encuentres reunidos pensando y soñando por un Maipú mejor hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!